Saludos a Cristian Iván nuevamente, Johan David, Jonathan Sander, José Miguel y Kili Paola que ya está con nosotros. Entonces vamos a mirar qué es lo que vamos a tratar nosotros. Bueno, entonces ahí están viendo ustedes el contenido programático de la asignatura. La asignatura de énfasis 3 tiene como objetivo general enseñar las principales características que tiene un controlador lógico programable para introducirlo en soluciones de problemas de automatización para entradas discretas, salidas discretas de igual manera y también las entradas y salidas análogas. Aquí hay que tener en cuenta que, y eso lo hablaremos más adelante, pero pues me sirve para poder hacer como precisiones. No todos los controladores lógicos programables vienen con la disposición de manejar entradas y salidas análogas. Eso es un hecho cierto. Lo otro es que dentro de las posibilidades que se da, también es bueno tener en cuenta que dentro de algunas referencias que existen, puede ser que algún TLC traiga las entradas, pero no traiga las salidas, puede pasar. Otro trae salidas, pero no trae las entradas, puede pasar. Hablo pues de las análogas. Todos tienen sus entradas y salidas discretas, sí. Que es lo mismo que decir entradas y salidas digitales, sí. Todos lo traen. Pero ya, digamos, el recurso de las entradas y salidas análogas, eso no toda la referencia lo trabaja. Y se van a dar cuenta que también allí va a ser importante poder, digamos, determinar cómo es el tema en relación a cómo es que esa salida o esa entrada análoga se puede interpretar, ¿cierto? Cuál es el rango que se maneja allí de voltajes o de corrientes, según sea el caso, pero primordialmente de voltajes. Entonces, eso pues ya lo trataremos en su momento cuando ya estemos llenando a ese punto. Los objetivos específicos dicen aquí para nosotros lo siguiente. Conocer la terminología empleada en los procesos de automatización con los PLCs. Aprender a cablear un PLC teniendo como referencia el manual de fabricante. Diferencia los tipos de entradas y salidas que poseen los PLCs. En este caso habla de... De... Entradas y salidas. En este caso, pues, NP, NP, NP. Eso pues tiene sus características del porqué. En este momento ya lo hablaremos. Y dice, aprender las diferentes formas de programación de los PLCs. Por lista de instrucciones, diagramas de funciones, programación ladder o escalera. ¿Sí? Que es de pronto de las más utilizadas. Pero ahí está entonces ese aspecto. Aquí habla que la didáctica general serán clases magistrales, serán talleres. Serán necesarios. Se supone que hoy ya tendremos la oportunidad de hacer el primer trabajo. Que tiene que ver con algo que, pues, más adelante ya les indicaré. Y, pues, sabemos muy bien que los porcentajes para la evaluación de cada consolidado, pues, tenemos el 10% de la asistencia, el 40% que corresponderá, pues, a la entrega de los talleres y demás, las implementaciones que se hagan. Y ese 50% que será, pues, la evaluación de cierre de cada consolidado cuando corresponde. ¿Listo? Lo que tenemos nosotros, pues, allí. ¿Ok? Entonces, dentro del contenido, cuando hablamos nosotros de los temas y subtemas, entonces hay una parte que dice elementos de mando, lógica cableada. Luego, la semana 2, se tiene la posibilidad de hablar de ya lo que son las características del PLC. Que dice introducción, el controlador lógico programable. Ya su tema, pues, son algunas implementaciones que ustedes puedan vivir, que según corresponda. En la semana 3, pues, se sigue con ese tema del PLC. Ya compartiendo, pues, algunas cosas que se aplican, pues, dentro de lo que tiene que ver con la... Todo el uso, pues, para poder aprovechar al máximo este PLC. Son los aspectos que están allí. Ya en la siguiente sesión, pues, ya estamos hablando de la programación. Antes de revisar cuáles son las posibilidades que hay. Tener en cuenta el PLC que uno tiene. A disposición de qué manera es conveniente, pues, programarlo. Por qué. Hacer ya las pruebas de rigor según corresponda. Entonces, por ese lado, pues, eso va y es un paso a paso, pues, en cuanto a los pasos que se deben realizar. Luego, seguimos con la implementación de un caso de automatización en PLC. En principio, van a notar ustedes que, de acuerdo a lo que yo les decía, les manifestaba hace un instante, se busca que antes de llegar al PLC ya tengamos un dominio relevante o considerable en función del manejo, pues, de los contactores y demás. Entonces, con ellos, podremos tener la posibilidad de hacer la programación del PLC. Permítanme un momentico. Bueno, entonces, estamos, pues, mirando ese aspecto que es importante acá. ¿Qué más vamos a encontrar? En esas implementaciones, algo que nos ha dado nosotros, pues, como valía para poder proceder es el hecho de que, pues, lo que hacemos básicamente es que lo que implementamos con los contactores sin PLC, luego queremos migrar al hacerlo con el PLC, por lo que normalmente empezamos con los contactores. Yo diría que lo que hablemos hoy puede ser como una especie de repaso de lo que ustedes lograron hacer en el semestre anterior. En el semestre anterior, que ustedes fueron, pues, testigos, veníamos muy bien hasta que llegó Semana Santa con los espacios relacionados, pues, con las prácticas. Porque empezamos como en la tercera semana, en ese semestre se supone que ya es a partir de la segunda semana, la siguiente, la que viene. Y fue interesante porque, por ejemplo, dentro de todos estos aspectos, pues, lo que fue febrero, pues, a partir de la semana tres, bien, marzo, bien. Pero llega Semana Santa y llegó después de la Semana Santa el asunto, pues, de los toques de queda y eso nos afectó en principio con las sesiones de la noche. Yo alcancé a dar como uno o dos laboratorios en sábado, pero ya después llegó el tema de los toques de queda continuos, que empezaban desde el viernes y terminaban el lunes en la mañana. Y ya luego, a los días, pues, la cuestión del paro, ¿no? Que fue el remate. Entonces, tal vez, no sé, ustedes me dirán ahora, ¿qué tanto alcanzaban a ser en énfasis 2? Pero, de todas maneras, yo confío que este periodo sea totalmente diferente al anterior, de tal manera que lo que está proyectado en cuanto a prácticas y demás, no vaya a sufrir para nosotros ningún traspies. Esa es, digamos, pues, como la idea y confío que así va a ser. Ojalá. Bueno, cuando ya hemos empezado, pues, con esas implementaciones, obviamente hay que seguir trabajando el tema de conocer más el PLC, de mirar algunos aspectos que sean para nosotros relevantes, importantes. Entonces, por ahí hay una herramienta muy importante, que está ahí en la semana 6, que es el gráfico de mando, etapa, transición, grad set, ¿cierto? Es una herramienta muy útil para la programación del PLC. Ustedes seguramente van a decirlo, y, profe, debimos haber iniciado allí en la primera sesión. Pero, pues, como todo está, como dice el dicho, fríamente calculado, entonces, el asunto es que, teniendo la posibilidad de empezar de la forma, pues, que les estoy comentando, entonces, una vez ya lleguemos al PLC, y una vez ya podamos tener la posibilidad de utilizar este tema, pues, del grad set, pues, ya uno va a ir notando diferencias, y eso va a facilitar de manera considerable lo que tiene que ver ya con la parte de mirar o conseguir las aplicaciones de una manera distinta. Y ahí van viendo, pues, el potencial que realmente representa para nosotros el manejo del PLC. Entonces, eso de grad set va a ser fundamental, nos va a facilitar mucho el trabajo. Ya después de eso viene la parte de poder mirar el tema, pues, de los temporizadores, aprender a manejar lo que tiene que ver con los contadores. Hablaremos un poco de sensores actuadores, aunque eso igual viene ahí implícito en muchas de las cosas que se van a empezar a hablar desde esta sesión, ¿sí? Hay algo muy importante con el trabajo con los PLC, y es lo que es allí la activación de salidas modo reset, o set reset, que es algo que en su momento vamos a tratar. Luego se habla de monitorización, control y gestión de procesos industriales, sistemas continuos en PLC, cuando ya uno mira lo que tiene que ver con la posibilidad, dependiendo de la referencia del fabricante y demás, hay en este caso controladores lógicos programables donde de alguna u otra manera uno puede hacer el control regulado igual, que está en un módulo diseñado exclusivamente para eso. Entonces, son cosas que, con el paso de los años, los PLC han tenido la oportunidad, pues, de implementar, de tener, y eso ha sido, pues, muy bien visto, y por eso es que, a pesar de ser un instrumento que seguro ya tiene en ese momento más de 40 años de haber llegado al mercado, con el paso de los años se ha robustecido, se ha adaptado muy bien a los cambios que se han dado desde el punto de vista de la tecnología, y entonces eso facilita que lo sigamos teniendo entre nosotros, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy bueno por ese lado, para tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, ya habíamos hablado de la monitorización, controlización de procesos industriales, los sistemas continuos, que era lo que yo estaba explicando previamente, hace un instante, y luego ya aquí, pues, ya hay unos talleres que pueden darnos la posibilidad, si logramos, pues, dentro de lo que está previsto, hacer las implementaciones. Entonces, eso ya nos da la opción de poder tener la vocación de que incluso lo que ya se haya conseguido como proyecto final se puede adelantar, ¿cierto? Dentro del mismo espacio, pues, de las prácticas. Pero, como les decía yo, teniendo en cuenta que tenemos, pues, aprobadas ocho sesiones de laboratorio, o sea, el 50% de las clases de este semestre. ¿Cuáles van a ser los días en que tenemos la posibilidad de hacer nuestras prácticas? Tenemos la semana 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15. Entonces, para que tengan en cuenta eso, ¿no? Semana 2, o sea que si la programación dentro de lo que está previsto se nos cumple, entonces estamos hablando de que en ocho días nos vamos a ver aquí. O sea, dentro de ocho días, dentro de 15 días, y ya luego va siendo intercalado el asunto para poder, digamos, pues, trabajar entre semana 2, 3, son las dos pegaditas, luego 5, 7, 9, 11, 13 y 15. ¿Sí? Seguramente en la sesión 16, hay que mirar si para la sesión 15 procede que ya se tenga la implementación final. ¿Sí? Porque si no, habría que solicitar que para la semana 16 podamos tener la ocasión de hacer o de revisar la implementación de ustedes, ¿no? Digamos lo que hay que ver allí. Dentro de los aspectos, pues, que vienen siendo importantes para tener en consideración. Este es, digamos, el contenido de la asignatura. Es un contenido que está enfocado mucho a la parte, pues, del manejo del PLC. Un aspecto que es importante es que sobre estos PLCs, sobre la información, pues, es decir, la información, hay mucho de lo que uno encuentra en la red. ¿Sí? Es una gran ventaja. ¿Se puede decir que por ese lado no se sufre? ¿Sí? Entonces, son, digamos, las situaciones que empezamos, pues, como a manejar. ¿Listo? Entonces, ya viendo esto, ya podríamos nosotros, entonces, empezar a hablar de lo que es la parte, pues, de los elementos de un comando y demás. Entonces, yo ahí, mientras estaba hace un instante esperando que ya tuviéramos a la mayoría de compañeros, pues, tuve la ocasión de compartir el material. O sea, que ahí en el Moodle ya ustedes pueden tener noción de... Veo una mano levantada, entonces, te escuchamos, John Alexander. Sí, profe, era para que me repita las semanas que tenemos del laboratorio en el CESED. Empezamos con la semana 2. Sí, semana 2, ajá, semana 3, esas van pegaditas, semana 2, semana 3. Y ahí a partir de esa, después de la semana 3, ya cada dos semanas. Entonces, tenemos semana 5, semana 7, semana 9, semana 11, semana 13, y semana 15. Ocho sesiones de práctica. Listo, gracias. Listo, muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a revisar aquí, la presentación. Esta presentación, ya ustedes la tienen en el Moodle. El Moodle va a ser para nosotros, el medio para, yo compartir información con ustedes, y cuando haya algo que tenga que ver con una entrega, ustedes van a realizar, entonces, también será la oportunidad para recepcionar la mina, ¿no? Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. Eso es, digamos, lo que se va a tener allí presente. Bueno, entonces, en relación a esta presentación, seguramente aquí hay algunos aspectos que ya ustedes conocen, que ya han trabajado, no me extrañarían, y seguramente nos sirva pues para complementar de igual manera a algunos otros, ¿sí? Entonces, se llama esto, los elementos de un comando electromagnético. Está un poquito centrado, pues, en las características, bondades del contactor. Entonces, vamos a revisar a ver, qué es lo que tanto podemos, pues, tener allí. Bueno, el contactor, pues, aquí lo muestra como, un dispositivo que tiene la capacidad de cortar la corriente eléctrica en un receptor o instalación, con la posibilidad de ser accionado a distancia, y dice que tiene dos posiciones de funcionamiento. Entonces, dentro de las dos posiciones de funcionamiento, pues, aquí hay una indicación, que dice, que se considera, por un lado estable, entre paréntesis, nos habla de un estado de reposo, y la otra posición o acción, es cuando ya se considera, pues, en este caso, inestable. ¿sí? Entonces, cuando está en este modo estable, o en reposo, entonces, es un estado donde no va a recibir ninguna orden. Entiendas eso, pues, que no recibe ninguna acción. Miren que aquí hablamos nosotros de algo que es importante, y es hablar del circuito de mando. Circuito de mando. Entonces, dentro de eso, lo que uno puede ya empezar como a entender, es que, va a haber un circuito, pues, de mando o control, y va a haber un circuito también de fuerza. Entonces, esto es un aspecto que es clave para nosotros. El circuito de mando, o control, y también, el de fuerza. El de mando o control, pues, tiene la obligación, la responsabilidad de, de que, pues, sirve para la toma de decisiones, y para que, las cosas se hagan, pues, dentro de lo que está, digamos, conseguido. Y, cuando hablamos de fuerza, es, digamos, ya la acción, digamos, así, final, que se realiza, una vez, se da la orden, por medio del circuito de mando. Y, en los temas de, de automatización, pues, viene siendo importante, desde el primer momento, poder entender, esos dos aspectos, ¿no? Que se pueden dar, pues, sin ningún problema. Entonces, eso, por un lado. Cuando ya se habla de, la acción, inestable, entonces, es cuando ya, llega la orden, de parte, del circuito, pues, en este caso, de mando, ¿cierto? Porque, ya, ahí es cuando, ya, pues, llegó, pues, como una determinación, una orden, y, de acuerdo a las conexiones, que tiene el circuito, pues, sencillamente, se ejecuta. ¿Ya? Entonces, es muy importante, tener en cuenta, pues, como estas dos, estados, o estas dos posiciones, para decir, fundamental. Es muy normal, que hablando de los contactores, existan, algunas, eh, variantes, o algunos tipos, mejor. Ustedes, se tienen los contactores, electromagnéticos, contactores, electromecánicos, los contactores, neumáticos, y los contactores, iguales. Eso es lo que se tiene, pues, allí. Entonces, eh, los electromagnéticos, pues, dice que es el accionamiento, que uno va a entender el accionamiento, cuando, los contactos, normalmente abiertos, se cierran, y que los contactos, eh, normalmente cerrados, pues, van a abrirse. O sea, hay ya un intercambio, eso es una conmutación. Y eso se da, por medio de la, eh, de que la bobina, pues, que está involucrada allí, pues, se energiza, entonces, hay un fenómeno, pues, el electromagnético, que hace que, ella pueda, pues, finalmente, dentro de la forma, como se han conseguido los contactores, lograr ese efecto, pues, que yo les acabo de comentar. Los contactores electromecánicos, pues, como su nombre lo indica, se van a accionar con ayuda de medios mecánicos. Y, cuando ya hablamos del contactor neumático, pues, se acciona mediante la presión de un gas, según corresponde, y el contactor hidráulico, pues, se acciona mediante, la presión, pues, de un líquido, en este caso, que, en la mayoría de casos, viene siendo, pues, el aceite, ¿cierto? No se nos puede olvidar, que para los contactores, nosotros, vamos a hablar, de estos elementos, que son claves, los contactos principales, los contactos auxiliares, eh, la bobina, la armadura, el núcleo, y el azote. Uno podría pensar, que cuando yo veo, ese listado, así como está, entonces, es como la oportunidad, para, uno, eh, poder entender, lo que el contactor, de alguna u otra manera, pues, va a representar. Entonces, esos contactos principales, o contactos auxiliares, pues, ayudan, realmente, a, a implementar, pues, la red. Sí. Y, hay que, tener presente, que, como nosotros, ya sabemos, hay una implementación, para el control, y otra, ya, para la ejecución, pues, del arma, del arma, en el sentido, pues, del, de lo que tiene que ver, con, con las acciones, pues, dentro de la automatización, que va a hacer el contactor, o la acción, que va a representar, allí, para, eh, la activación, de un motor, o lo que sea. Entonces, los dos aspectos, del control de mando, y el, y el control, digamos, del diagrama de fuerza, van a ir ahí integrados, ¿sí? Cuando uno hace la prueba, entonces, uno puede, incluso, en un momento dado, pensar, en que, podemos tener, desconectado, la parte de jueces, sencillamente, pues, con el mando, él hace las conmutaciones, hacen las pruebas, como para saber, que todo va a ir ok, y luego, yo ya conecto, lo de fuerza. Por lo regular, se hace de esa manera, pues, para evitar, inconvenientes a algunos. Más adelante, vamos a ver, allí, como algunos planos, y ese, y es bueno, tener en cuenta, no se nos puede olvidar, que, esa parte, que tiene que ver, con, con, con las protecciones, tenemos que tenerlo, siempre presente, ¿sí? Las protecciones, eso es fundamental, eso es clave, y esos son, digamos, aspectos que, para nosotros, van a ser, allí, digamos, pues, relevantes, dentro de toda la acción, que aquí se va, en este caso, a presentar. Bueno, como ahí se observa, entonces, pues, ya, esos son, digamos, los elementos principales, entonces, como para que nosotros, ya tengamos eso presente, ¿no? Muy bien, siempre vamos a tener, la posibilidad, de contar con, algunos, bornes, ¿cierto? O terminales, que son los que, finalmente, facilitan, las conexiones, para las implementaciones, finales, que tengan, a cabo, realizarse, y entonces, es natural, que se presente, pues, la numeración, ¿cierto? Aquí nos dice, que los contactos principales, tienen una numeración, de una sola cifra, que va, del número uno, al número seis, para los auxiliares, se van a presentar, digamos, dos cifras, ¿sí? Y, entonces, digamos, que dentro de eso, en esos contactos, que son, normalmente, cerrados, son, normalmente, abiertos, entonces, normalmente, cerrado, va a ser, 1 y 2, normalmente, abierto, va a ser, 3 y 4, si hay un contacto, de apertura, temporizada, va a ser, 5 y 6, y para un contacto, de cierre, temporizado, va a ser, 7 y 8, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, lo normal, que se puede dar, aquí en este caso, las bobinas, pues, uno, normalmente, cuando las tiene, contactor en sus manos, pues, uno observa, que, si, allí, entre la bobina, está en un extremo, de la 1, y en el otro extremo, va a estar en la 2, es importante, tener en cuenta, que, dentro de lo que tiene, que ver con, por ejemplo, con la parte, del, de los extremos, de la identificación, de la bobina, allí, siempre, normalmente, se indica, cuál es el voltaje, con el cual, ella, puede hacer, la, la conmutación, respectiva, entonces, un aspecto, que es clave, es respetar eso, si usted le dice, allí, que es 110 voltios, o 120 voltios, pues, tiene que ubicar, en los 120 voltios, no puede ser, que diga 120 voltios, y usted le pone, 220, pues, la va a quemar, inmediatamente, eso no, eso, eso no se va a demorar, en, en hacer chispa, y soltar humo, y todas esas cosas, pero, también, es cierto, que si dice, 220 voltios, y usted le, ubica un valor, de 120, puede ser, mucho lo que va a lograr, porque, él está diseñado, es para 220 voltios, entonces, muchas veces, se han dado situaciones, porque, ah, se me ocurrió, porque, quise ver, entonces, hay que ser, muy cuidadosos, con eso, para precisamente, no tener, ningún inconveniente, en lo que tiene que ver, con partes de daños, cuando se van a identificar, los contactores, es muy normal, utilizar estas dos letras, es, yo puedo decir, KN1, cierto, KN2, y, así sucesivamente, pero también, hay, algunos, planos, donde vemos, K1, K2, K3, y así sucesivamente, según corresponde, o sea, que esa es la forma, en que ya se puede, identificar, al contactor, listo, y de acuerdo a eso, pues ya, los planos, van a quedar, indicados, pues de esa manera, para, evitar algún, contratiempo, dentro de estas, posibilidades, que hay, pues uno puede, encontrar, algunas clases, ¿sí? Y, lo que varía, entre una clase, y otra, es, el asunto, de, lo que pueden ser, los ciclos, o el número, de ciclos, a los cuales, uno puede aspirar, a nivel industrial, como bien saben ustedes, pues, hay un detalle, y es el hecho, de que, dentro de los aspectos, que vienen siendo importantes, allí, para tener en cuenta, pues, algunas implementaciones, estarán trabajando, 24 horas, o sea, 24 horas, durante los 7 días, de la semana, eso genera, pues, desgastes, hay algunas implementaciones, que solamente trabajan, por unas horas, en la semana, ¿sí? Y, entonces, el asunto, es que, usted podría, evaluar, de acuerdo, a las comunicaciones, que usted ya, van, realizan, y demás, pues, cuál puede ser, el más conveniente, de acuerdo al, al trabajo, pues, que va a realizar, la implementación, entonces, pues, esto viene, de A1, pasando por A3, B1, B3, C1, C3, D1, D3, E1, entonces, entre más ciclos de maniobra, se puedan considerar, entre más corriente, igual manera, se pueda, también manejar, y de acuerdo, a los niveles de voltaje, pues, va a ser el posto, también, ¿cierto? Entonces, es lo que hay que tener, muy presente. A la hora de, de hacer la elección, de un, contactor, entonces, viene siendo, importante, el hecho, de tener en cuenta, tener presente, de qué cosas, uno puede, digamos, tener en consideración, ¿cierto? Para poder, digamos, pues, como tener eso en cuenta, allí. Entonces, ¿qué hay que revisar? Bueno, pues, ¿cuál es la tensión nominal, que se va a tener presente? ¿Sí? Eso es clave. la denominada corriente de servicio, o corriente, pueda presentar, allí, el grama de, de control, cuál va a ser, digamos, la magnitud de amperios. La categoría de servicio, que va a tener, ese, contactor, teniendo claridad, de cuál va a ser, entonces, su, su, utilización, y también, teniendo claridad, si es dentro de esa utilización, lo está consiguiendo, para hacerlo, todo el día. O sea, 24-7. O sea, que es como decir, que la máquina no va a alcanzar a, a trabajar, a descansar, o algo así. Entonces, todo eso, hay que tenerlo muy presente. ¿Sí? Entonces, esas son, digamos, pues, como las variables, que pueden, interactuar allí. De hecho, miren ustedes esta tabla, que, de acuerdo a esa corriente, denominada corriente de servicio, que se pueda presentar, entonces, es como decirle a uno, de así, el voltaje de terminales es 220 voltios, entonces, y esta potencia, alcanzó un valor de 0,75 kilovatios. Entonces, uno podría pensar en que, aquí indican, en algunos casos, pues, se habla de, de ese número de acciones, pues, por, por el contactor, tres, dos, bueno, ya en cuanto, pues, a la cantidad de, de amperios, pues, que se va a manejar allí. Entonces, si la potencia mecánica, habla de 1.1 kilovatios, entonces, para 220, la corriente, puede ser este valor, para 380, 2.5, ¿sí? y entonces, ya es mirar, como se decía en la otra, diapositiva, entonces, qué categoría de servicio, cuál va a ser, digamos, el uso, de esa implementación allí, para determinar, entonces, cuál puede ser más conveniente. Porque es como importante, tener en cuenta esto, ¿no? Porque, pues, tampoco, es válido, tener equipos, que estén sobredimensionados. Veamos el caso, de que usted va a comprar un computador. Entonces, pues, ustedes saben que hay computadores, de todos los tipos, igual variedad de precios, ¿sí? Y entonces, está la, ¿qué es lo que uno más revisa? Pues, uno revisa cuánto tiene memoria RAM, se revisa, el disco duro, si es de estado sólido, si no lo ves, porque estos son detalles que hay que revisar. Se revisa, digamos, la marca fabricante también. Ese es un aspecto, pues, clave allí. Entonces, el asunto es que, dentro de lo que ya se determine, va a ser lo que uno requiere, desde el punto de vista, pues, de las características técnicas, que no esté muy sobredimensionado. ¿Por qué razón? Porque en el caso del ejemplo del computador, entonces, de pronto usted necesita un computador, pues, para la utilización del lobby nada más, y de pronto una que otra entra en internet. Entonces, usted tiene que mirar si, con un computador de millón y medio, dos millones, dependiendo, pues, de RAM que tenga, es suficiente, dado que las tareas no van a ser, pues, muy demandantes. Porque, pues, eso, ante, de pronto, comprar un equipo de cinco millones, o incluso más, pues, puede ser muy desproporcionado. Entonces, a eso es a lo que va aquí en comentario, en relación, pues, a la escogencia y demás. Entonces, ya uno, seguramente, cuando uno fue quien hizo, por ejemplo, la etapa de diseño, y uno dijo, bueno, este elemento me sirve para esto, este me sirve para esto y demás. Entonces, uno, allí, donde ya podrá, pues, mirar, en definitiva, cuál es el que se ajusta a las necesidades de lo que uno requiere, y también, obviamente, pues, ya es el presupuesto personal de cada quien. De acuerdo a esa categoría de servicio que ya habíamos hablado nosotros por aquí, ¿cierto? Entonces, mire que, aquí, ya nos da a nosotros, por lo menos, como los usos, ¿no? Entonces, para una AC1, entonces, se va a hablar de cargas puramente resistivas, para calefacción eléctrica, para una categoría AC2, entonces, ya se habla de motores asíncronos, de rotor bobinado, inversión de marcha, una AC3, se habla de motores asíncronos, rotor en cortocircuito, inversión, y una AC4 son motores asíncronos de igual manera, rotor en cortocircuito, inversión de marcha, marcha, e intermitencias. entonces, de acuerdo a esas categorías, pues, viene siendo el factor de potencia, algo muy importante, para poder verificar, pues, que, dentro de lo que la empresa recibe, para su trabajo normal, pues, no van a haber, pues, pérdidas allí, dentro de ese proceso, y, y tampoco, pues, como para, eh, tener la situación de que, se le multe o algo, según corresponda allí, entonces, eso ya, va dando claridad, también, de que no solamente es mirar, cómo es que hago el diseño, cómo es que puede hacer la implementación, cómo es que es, cuáles son los elementos de, para el mando, cuáles son los elementos, pues, para la ejecución de las tareas, sino que son muchas cosas malas, que uno tiene que revisar, ¿cierto? Muy bien, entonces, eh, aquí, en todos esos pasos para la lección, pues, se da como una, un ejemplo allí sencillo, donde dice, bueno, obtener la corriente de servicio, que va a consumir el receptor, a partir del tipo receptor, obtener la categoría de servicio, cuando ya nos habla del tipo receptor, pues, los que vimos, previamente, ¿cierto? Bueno, aquí no, lo que habíamos dicho ahora, y, entonces, de acuerdo, pues, a lo que va a ser, digamos, el, el, el trabajo allí, entonces, ya uno, dice, pues, la categoría, dice que a partir de la categoría de servicio, pues, ya hay que mirar, pues, la corriente cortada, para mirar el calibre, pues, que se va a trabajar con, con este contactor, y dentro de la implementación, pues, a realizar. mire que también, hay algo que, dentro de lo que se expone acá, nos expone, acerca de, tener presente, el factor de potencia, esta partecita, del factor de potencia, diría yo, que tal vez ustedes, no la han escuchado mucho, ¿cierto? Y tal vez, cuando, tuvieron la oportunidad, de entrar al circuito eléctrico, seguramente no, o tal vez, sí, en alguna clase. entre las disciplinas, que existen, como hablar de, electrónicos, mecatrónicos, electricistas, y cuando ya uno habla, de estos como tecnólogos, o como ingenieros, según corresponda, entonces, los profesionales, de la ingeniería eléctrica, pues, son los que reciben, más esa capacitación, o esa formación, en cuanto a lo que, es la corrección, del factor de potencia. ¿Por qué razón? Porque, digamos, que, yo les decía ahora, que allí se revisa, digamos, que el ideal, es la unidad, ¿sí? Es la unidad. Pero, ya en la práctica, pues, de pronto, no, no se logra eso. Entonces, eso se explica, de la siguiente forma. Ustedes recordarán, en su tiempo, no sé si se siga viendo, actualmente, porque, pues, con tanta cosa, que ha habido, ya uno, muchas veces, pues, con esto de transporte, pues, han habido cambios, incluso, hasta en los horarios, del ofrecimiento, del servicio, y todo eso. Yo recuerdo, que el mío, era, cuando ya lo inauguraron, hasta las once de la noche, era, pues, el acceso a los, a las estaciones, y creo, que en la actualidad, está como hasta las ocho de la noche, la cosa, como que le han disminuido, tres horas, ¿cierto? Y antes, como que en algunos momentos, hasta las siete, según me han dicho. El punto es que, cuando una persona, sube al bus, a ofrecer, un confite, una banana, entonces, él empieza a repartir, ¿cierto? y reparte por cada puesto. Y digamos que, de acuerdo al número de personas, que estén allí sentadas, repartió treinta. Entonces, el objeto es que, lo que la persona espera, es que esas treinta, se las compren. Sea que, él le tenga, le tenga fijado un precio, o sea que, él se acoja, lo que cada persona, le quiera dar. Pero que los treinta, sirvan para la venta. Entonces, cuando a una empresa, le, dentro de lo que, le distribuyen, para, poder hacer su, su labor diaria, en cuanto a los procesos, pues que están allí, usted dice, bueno, como usted, necesita tantos megavatios, o kilovatios, ¿cierto? de energía, de potencia, pues para trabajar. Entonces, la idea es que, los kilovatios que leen, hablando en términos de kilovatios, sean consumidos, ¿bien? Ese es el, ese es el punto. Entonces, eso tiene relación, con este tema, del factor de potencia, que tengo aquí subrayado. Entonces, cuando ya, uno tiene, eh, el valor de la unidad, que es el ideal, pues significa, que todo lo que, le suministran de energía, pues, se va a consumir. Lo que pasa, es que ya en la práctica, eso puede variar. Entonces, muchas veces, valores ya reales, que se pueden presentar, pueden ser del orden de 0.95, que es bueno, es bueno, ¿sí? Ya de pronto, cuando ya tenemos un valor así, de estos, ya la, ya el tema, ya, ya puede ser un poquito complejo, ¿no? Porque eso puede acarrear, pues, sanciones, y eso puede acarrear pérdidas, también, para la empresa, ¿sí? En los hogares, eso está, pues, no es algo que se revise, he escuchado, me he dado cuenta, que en algunos lugares, si se tiene en cuenta, pues, hablando de otros países, eh, quién sabe si el día de mañana, ya, nos hagan esa revisión, pero digamos que, en caso del hogar, no es un tema, pues, muy, muy relevante, porque otros, de todas maneras, en una casa, normalmente, pues, no van a haber máquinas, ni motores, ni nada de básico, ni nada de esas cosas, solamente está la plancha, el televisor, la licuadora, la nevera, y ya, y lo demás, pues, que sea para el uso, cuando ya llega la noche, y todas estas cosas, entonces, no es algo, pues, como tan crítico, además que, diga, por, en lo que puede ser, digamos, el consumo diario, habrá momentos, de mayor consumo, otros momentos de menor, en cambio, en una empresa, que esté trabajando, todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pues, ya las consideraciones, son distintas, entonces, eso es lo que ya, se va teniendo allí, entonces, con base en eso, que acabo de decir, pues, aquí nos dan, como una aproximación, para lo que puede, ser la forma, de poder elegir, un contactor, entonces, dicen, la tensión nominal, para la bobina, es de alrededor, 220 voltios, la potencia total, es de 11 kilovatios, y hay un factor de potencia, de 0.95, ¿sí? 0.95, entonces, como hay que determinar, esas corrientes, aquí hay una ecuación, que ayuda, pues, a, a verificar, cómo es que se va a poder, digamos, obtener esa corriente de servicio, entonces, ustedes vieron que, nos decían a nosotros, que, el factor de potencia, es de 0.95, entonces, sucede que, cuando uno va a determinar, el factor de potencia, hay una ecuación, que dice, que el factor de potencia, es igual al coseno de fí, ¿sí? O sea que, como lo muestramos, aquí en la parte inferior, el coseno de fí, es 0.95, o sea que aquí, tranquilamente, se escribe, 0.95, eh, aquí están, lo de los, eh, esta es la parte, pues, el valor de la, de la potencia, se hace la operación, entonces, aproximadamente, pues, va a dar este valor, de los 30.5 amperes, como habíamos visto, en las categorías, esta, aquí era la que estaba buscando, dice que, hace uno, son cargas puras, naturalmente resistidas, para calefacción eléctrica, ¿cierto? Entonces, eh, como aquí, ya en el, en el enunciado, dice que, para un circuito, de calefacción eléctrica, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, pues, por eso es que aquí dice, ah, no, la categoría es AC1, ¿ok? la categoría es AC2, entonces, debo haber determinado, la corriente de servicio, aquí dice que, la corriente cortada, va a ser igual, a la de servicio, entonces, como dio 30.5 amperios, ya desde el punto de vista, de lo que se encuentra, en el comercio, entonces, el calibre, que sigue allí, es el de la determinación, de los 32 amperios, ¿sí? Entonces, de esa manera, es que ya uno puede, más o menos, tener presente, que es lo que uno va a requerir, para, de pronto, como decía yo ahora, no sobredimensionar las cosas, ¿sí? De pronto, cuando usted compra un metro, sobredimensionado, pues, no está echado de ver, ¿no? No es muy crítico, pero cuando ya son muchos, muchos, miles, miles de metros, eso, suma pesos, ¿sí? Entonces, son situaciones, que tiene muy presente, es lo mismo, que de pronto, ustedes han hecho, cuando están en sus proyectos, finales de curso, un aspecto, que siempre nos va a ser importante, es que, dentro de los elementos, que se utilicen, correspondan, a lo que realmente, uno requiere o necesita, ¿sí? ¿Por qué? Para que uno pueda, reducir costos, veamos el siguiente caso, de pronto, usted necesita alimentar, el, su proyecto final, y muchas veces, es una costumbre normal, pues, que uno solicita, que, cada proyecto final, tenga su propia alimentación, ¿sí o no? Es uno de los aspectos, pues, que es clave. Entonces, ¿por qué se hace eso? Pues, porque, entre otras cosas, es bueno, aprender a que las implementaciones, sean independientes, que puedan proveer su propia, voltaje, solamente, con el hecho, pues, de conectarlo, al tomacorriente. Y, lo otro, es porque, pues, también, cuando llega al final del semestre, pues, son los picos, de uso del laboratorio, y entre esos picos, de uso del laboratorio, de pronto, se pueden agotar las cuentas. Entonces, pues, la idea es que eso no ocurra, ¿sí? Ese es otro factor. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Imagínese que usted, hace una implementación, hace las pruebas, inicialmente en protoboard, luego, cuando ya el circuito, le empieza a funcionar, a trabajar como corresponde, y usted dice, listo, ya voy a hacer la plaqueta, y demás, y, y, mientras usted hace las pruebas, usted ve que, ese circuito, no demanda mucho voltaje, pero, tampoco mucha corriente, máximo, unos 500 miliastarios, por ahí. El punto es que, eh, pues, cuando ya uno tiene, esos valores, conocidos, pues, uno puede saltar ligeramente, dentro de los elementos, que se van a conseguir, a comprar, y demás, saltar al, ligeramente superior, pero, nunca pensar, en que voy a, comprar, elementos, que, estén muy lejos, pues, del valor nominal, que se va a manejar, entonces, si se trata de, poner una alimentación, para el sistema, para que se alimente, de voltaje, y demás, y que usted encuentra, que las pruebas, que hizo, en las implementaciones, previas, el consumo, fue de alrededor, o sea, por lo menos, lo que tiene que ser, concorriente, de unos 100 miliamperios, punto, bonamperios, ¿cierto? Entonces, usted puede, pronto, de pronto, encontrar, que, en el momento, de implementar, pues, la fuente, y que usted haga, el ratificador, y todas estas cosas, pues, puede ser suficiente, con, ubicar, hay un transformador, de, por decir algo, pues, para un, para un amperio, puede ser mucho, entonces, puede ser un, transformador, un poco más pequeño, ¿cierto? No, hay que mirar, en el mercado, si la corriente, es 0.5, a decir, se encuentra, uno de 600 miliamperios, o, o, punto 8, bueno, según corresponda, pero, cuando usted empieza, a ubicar, uno de un amperio, bueno, puede ser, pues, como el, el extremo, válido, para ubicar, pero, imagínese, que usted, compre, un transformador, de parados amperios, o, para tres, que, entre más corriente, se maneje, físicamente, va a ser, de un mayor tamaño, y eso, también, va, en los costos, o sea, los costos, incremento, a mayor corriente, del dispositivo, pues, el costo, va a ser mayor, si o no, entonces, que va a pasar allí, pues, que, ya entra, su proyecto, en uno sobre costos, que, pues, no, usted, de pronto, con 50 mil pesos, tenía para, para invertir, y, y resultó, fue, comprando, todo a 150 mil, mucho, demasiado, 100 mil pesos más, entonces, esas son dos, de riesgo, uno tiene que revisar, ya, y lo que se busca, bueno, ya, después de mirar, un poco, lo de la elección, y demás, pues, ya viene, el asunto, de, poder identificar, algunos aspectos, del uso, pues, del contactor, entonces, cuando hablamos, de la bobina energizada, pues, sencillamente, es porque, hay una conmutación, y el asunto, es que, al existir, esa conmutación, lo normal, lo normal, es que, los contactos, como se muestra allí, que esté, eh, abierto, entonces, allí, está la bobina energizada, como se mira aquí, pues, ahí no nos aparece la bobina, pero con esto, nos está indicando, pues, que ya, se energizó, entonces, al estar el contacto abierto, de un contacto abierto, pues, sencillamente, se cierra, inmediatamente, la bobina, pues, se energiza, digamos, pues, como el aspecto, interesante, dentro de los factores, que para nosotros, vienen siendo, pues, como importantes, para, para tener en cuenta, ¿si o no? Muy bien, inmediatamente, la bobina, deja de estar energizada, entonces, una de la bobina, deja de estar energizada, entonces, ¿qué pasa? Pues, que él vuelve a su estado, pues, natural, o de reposo, que se hablaba por ahí, pues, en principio, eso, digamos, que son, los factores, y los aspectos, pues, que es bueno, tener en consideración, que son buenos, pues, tener en cuenta, para, lo que se requiere, y todo lo demás, ¿qué más vamos a encontrar aquí? Cuando ya tenemos, el normalmente abierto, normalmente cerrado, es la misma situación, se energiza la bobina, entonces, el normalmente abierto, que son, pues, estos auxiliares, que ella tiene, el normalmente abierto, se va a cerrar, y el normalmente cerrado, pues, se va a abrir, los contactos auxiliares, nos vamos a dar cuenta, pues, de, de lo, importantes, y relevantes, que son, pues, para la, para una implementación, ¿no? Entonces, esos son aspectos, que, pues, es bueno, tener presente, que vale la pena, tener en cuenta, y entonces, pues, como decíamos, dentro de la identificación, del, del contactor, pues, puede ser que, aquí nosotros, digamos, KM1, aquí de pronto, falta el número, y entonces, cuando ya se hable de la bobina, pues, sí, A1 y A2, entre los extremos, y entonces, pues, ya, de, de, de cuánto es el voltaje, pues, que se requiere, para que la bobina conmute, pues, nominalmente, allí el contactor lo indica, pero, pues, los valores que se pueden encontrar, son alrededor de, digamos, para 12 voltios, 24, 110, 220, 380, pero, cuando dice aquí, que usualmente, el de 220, es el más, el más se concibe, o que más se utiliza, es una realidad, sí, entonces, eso es algo, pues, que tenemos que tener muy, muy en cuenta, muy bien, entonces, pero esa es, digamos, la, la situación, pues, que se tiene allí, entonces, dentro de los aspectos, pues, que viene siendo importante, para tener en consideración, muy bien, aquí dice que la parte móvil, el contactor, desplaza los contactos principales, y auxiliares, con la acción, pues, ya de la inducción, electromagnética, que se presenta allí, pues, para la bobina, ¿cierto? Eso es una realidad, y aquí, otra vez, en esta otra parte, dice que la parte fija, por la que se, se cierra el flujo magnético, producido por la bobina, en cada extremo, tiene una espira de sombra, bobina en cortocircuito, y eso tiene que ver ya con, con el, con todo el funcionamiento, pues, que tiene el contactor, ¿no? Que ya, dentro de lo que ustedes han visto, pues, ya, ya conocen de eso. Para la señalización, dependiendo de los elementos, pues, que se, se incluyan, dentro de la misma, pues, tenemos el símbolo de la sirena, de la bocina, del timbre, y de los pilotos. Normalmente, cada uno de estos, de dos terminales. ¿Sí? Y, para la identificación, de los bonos de dos terminales, pues, tenemos esto, X1, y X2, según corresponde. Ahí está. Colores de los pilotos, pues, si hay una anomalía, o se pide una, o se pide una orden de paro, pues, puede ser de este color. Si hay una señal para ciclo automático, o que ya va a llegar a un valor límite, según corresponda, pues, dentro de lo que se tiene conseguido, pues, en un momento dado, se puede considerar de este color, o este. Este yo casi no lo he visto. Pues, en la mayoría de implementaciones, pues, tú nos suele ver. Cuando ahí están, pues, en servicio, que está operando, pues, color verde, es el que indica allí. y este blanco, da una indicación de que ya la máquina puede entrar, pues, a estar en servicio. Entonces, esos colores, pues, hablan por sí solos. Los pulsadores, pues, son importantes, desde luego. con ellos, uno normalmente lo que va a hacer es que pone en arranque y servicio, pues, dentro de la aplicación y demás que se va a tener. ¿Ya? Entonces, estos pueden ser normalmente abiertos, normalmente cerrados. Normalmente, dentro de la numeración, o dentro de lo que se hace, se identifican, pues, con la letra S, ¿cierto? y el número, ¿ya? Y ellos van a manejar una numeración. Entonces, algunos son sencillos, como este, normalmente cerrado, este, normalmente abierto. También hay unos que vienen, pues, dobles, o sea, viene el cerrado, viene el abierto, según se necesite. De tal forma de que cuando ya, entonces, ustedes van a llegar y hacen la presión allí, pues, el cerrado se abre y el abierto se cierra. Y entonces, esa condición, o ese cambio, o esa conmutación que ellos tienen, pues, va a cambiar justo cuando ya, se tiene la posibilidad de, digamos, pues, de, de que se suelta, ¿sí? O sea, ya se hace la presión, suelta, y ya volvemos otra a la posición normal. Pulsadores, pues, pues, necesarios en el sentido de que, como decía ahora, pues, nos va a ayudar a nosotros a poner en marcha la aplicación que se está haciendo. Entonces, estos pulsadores, pues, cuando hablamos de paradas de emergencia individual, como corresponda, pues, tendrá el color rojo, hay de color negro, color verde igual, puesta en marcha, paso a mando manual, según corresponda, y hay uno que es amarillo cuando ya se habla de la eliminación de una condición peligrosa, sus colores son muy típicos, y los que son luminosos, porque algunos son luminosos, entonces, este rojo puede representar el no utilizar, cuando está en amarillo, atención a precaución, verde, permiso de arranque por centellero del pulsador, blanco, el circuito se encuentra en tensión con preselección de movimiento, y de todas maneras, pues, uno ya puede, pues, en una instalación de estas, pues, lo que es muchas veces importante, es el hecho de que se pueda dar la claridad para la identificación de esos elementos, y también indicando, pues, el color que tienen, para que ya uno los pueda ubicar, entonces, el plano debe ser claro, y por otro lado, de igual manera, la claridad, pues, como las convenciones que se utilicen para tener en cuenta, dentro de las consideraciones que vengan siendo, pues, importantes, así para tener en cuenta, ¿no? entonces, eso es lo que hay que tener presente, las protecciones no pueden faltar, estamos hablando hace ya un buen rato, de que estas implementaciones tienen que tener eso, ¿ya? o sea, que eso es, esa parte es, pues, es clave, es fundamental, para que todo salga, pues, muy bien, así que, mmm, ahí hay un detalle, que vale la pena, pues, tener en cuenta, y es, los tipos de protecciones que uno puede llegar a ubicar, entonces, se tiene, por ejemplo, uno que dice de cortocircuito, dice, esta función la junta en los fusibles y los interruptores termomagnéticos, cuando es una protección contra sobrecarga, usted dice que está a cargo del relé térmico, el cual se ajusta a la corriente nominal del motor, o su factor de servicio, según corresponda, y aquí ya nos dan los símbolos, ¿no? entonces, tenemos la forma de representar el fusible, la manera de representar el disyuntor, un motor termomagnético, la manera de representar un relé térmico, un relé magnético, y un relé termomagnético, ¿sí? Esa simbología, pues, desde ese punto de vista, es importante, porque, al verla uno ubica en un plano, entonces, el asunto ya es poder saber, qué tipo de elemento está allí, mmm, aquí, pues, esta tabla, nos habla de las capacidades que, mmm, con la cual uno puede conseguir un fusible, de acuerdo, pues, a esas variables que se exponen allí, ¿no? y cuál puede ser el calibre del cable que vas a utilizar, ¿ya? entonces, mmm, allí incluso, nos está hablando de la corriente, mire que hay de varios valores, ¿no? en esta columna aquí, 2.6 amperios, que es la menor, hasta 30 amperios, y como ustedes saben, en el calibre del cable, pues, entre más, mmm, pequeño es el número, pues, mayor calibre va a tener, es por lo menos, aquí tendríamos esto, y cuando ya uno mira las corrientes, pues, uno ya va entrando en razón, ¿ves por qué? porque pues, por lo menos 30 amperios, mmm, son, consideraciones, pues, relevantes, con las cuales hay que tener mucho cuidado, porque, un agarrón siquiera, pues, ya, para el usuario, o para el técnico, o quien esté, pues, ya, puede ser perjudicial, ¿listo? Bueno, en la temporización, pues, normalmente nosotros, mmm, aunque aquí hay unos temporizadores, yo, por ahí una vez los usamos, los utilizamos, pero, en su momento no se tenía, entonces, ha sido muy usual, que cuando hablamos de la temporizar, pues, lo hagamos con el PLC directamente, ¿cierto? Pues, como para ya mirar bien el efecto, bien el fenómeno, dentro de las cosas, pues, que, para nosotros van a ser importantes, para tener en cuenta, entonces, eso ha sido, pues, como lo habitual allí. Y, entonces, mmm, aquí, pues, ya, eh, ahí en lo que dice, la designación de, de elementos, de componentes, pues, aquí hay como un orden que nos indica, que se indica el tipo de aparato, la función que va a realizar, y la cantidad de elementos, pues, en ese orden, para la identificación. Entonces, cuando se habla de tipo de aparato, para entenderlo, pues, por lo menos, ya con la letra, ya nos dice, si, si es C, pues, vamos a entender que son condensadores, si es la F, pues, vamos a entender que es dispositivo de protección, si es la G, pues, entenderemos que son generadores, si es la H, equipos de señalización, si es la K, relés contactores, si es la N, los motores, si es la Q, entonces, equipo de maniobra de alta intensidad, R, resistencias, S, interruptores selectores, T, transformadores, X, de bornes y clavijas. Es eso lo que, ya, normalmente, pues, se va teniendo acá. Pero, entonces, eso, pues, en cuanto al tipo de aparato. Cuando ya está la función, que se le va a dar, entonces, si es A, pues, ya uno va a entender que es auxiliar, B, dirección de movimiento, E, función de conectar, F, protección, H, señalización, K, servicio pulsante, L, designación de conductores, M, la función principal, N, la medida, Q, el estado, marcha, parada, limitación, la R, reposición, borrar, la T, medida de tiempo, ¿cierto? Digamos, pues, lo que se va dando allí. Y, entonces, pues, aquí ya, vamos viendo, pues, las imágenes, dentro, ya ya hemos hablado ahora de los colores, entonces, aquí ya vamos viendo, pues, ya con imágenes, ya una identificación un poquito, pues, más clara, más expuesta, que nos puede dar, pues, como a todas las claridades, dentro de los factores que se pueden, eh, llegar a dar. Y, entonces, para ya tener, digamos, presente, esas consideraciones, ¿no? los finales de carrera, nosotros los vamos a utilizar bastante, van a ser para nosotros, eh, muy importantes, ¿ya? Para que, pues, igual, acá tenemos, normalmente, con los que se tienen acá, pues, se suple uno, pero, pues, ustedes pueden traer, por aparte, mejor, no hay ningún problema. Aquí hay una muestra de una, de uno de los tipos de temporizadores, pues, el que pueden encontrar, estos son otros, por aquí, otras características, ¿sí? Entonces, pues, son útiles por todo el servicio que representan, para, eh, hacer antes o después de algún tiempo, según sea el caso. Y, entonces, ahí está. Los elementos de señalización, que, previamente habíamos visto, fue la forma simbólica de representarnos. Sirena, baliza, piloto, los contactores, ¿sí? Entonces, contactos principales, L1, T1, L2, T2, L3, T3. La energía, entra por el L1 siempre. Y, la salida está aquí en T1. ¿Sí? Contacto auxiliar, bueno, aquí tenemos, este que dice, que normalmente abierto, 13, 14, estos dos, un par, contacto auxiliar, muchas veces, aquí en la parte superior, uno puede ampliar, la cantidad de contactos auxiliares, conectando ahí, pues, como una extensión del contactor, se podría decir, ahí tenemos, pares de contactos auxiliares, normalmente abiertos, normalmente cerrados. y aquí la bobina, pues, para que este contactor, haga algo, la bobina tiene que estar, en el y, esa, eso es, esas, digamos, hay varios tipos de contactores, creo que por aquellos de imagen, ahí está otro. Entonces, lo usual es verlo de esta manera, ¿no? De esta forma. Y, como les digo, justo aquí en la parte de encima, porque a veces, dentro de la, dentro del control que, secuencial que se quiere implementar, de pronto un solo contacto auxiliar no sea suficiente. Entonces, hay que mirar la forma que haremos contactos. ¿Listo? Ahí está. Bueno, el relé térmico, importante, pues, para las protecciones, en las implementaciones, en los planos que se van a ver, vamos a encontrar que, desde luego, estos contactos auxilares, nuevamente cerrados, nuevamente abiertos, entran, allí en la parte de las decisiones. Entonces, si el relé térmico está, pues, eso va a ser, pues, de mucha utilidad. y, por lo regular, pues, el asunto es que, aquí tenemos las entradas, ¿cierto? y en esta parte de aquí, esta fue la salida. Y esto es para la parte de abajo. Ahí está. Ahí ya lo hemos visto, con toda la atención y el detalle. Los fusibles, bueno, varían de acuerdo a la corriente, por medio de la cual vayan ellos a, hacer su trabajo. Cuando un fusible ya entra en acción, como ya les sabe, pues, internamente se abre. Y ese aviso internamente, pues, impide el paso de corriente y por ende, pues, de que lo que él quiere proteger, pues, va a sufrir algún daño. Es muy importante eso. El famoso disyuntor, ¿sí? Que es otro elemento, pues, de protección. Entonces, pues, lo que ya uno tiene que tener presente es, ¿dónde va a ser al ubicar la entrada? ¿dónde va a ser la salida? Normalmente, pues, uno ya sabe que, si yo tengo aquí las tres líneas, según sea, entonces, esto viene por aquí y así. Entonces, es con lo que uno, pues, debe tener presente para que esto no vaya a ser ningún problema. Las boneras, a ver, en lo que tiene que ver con las implementaciones, pues, siempre se demanda que sean implementaciones muy ordenadas, muy bien hechas. Entonces, las boneras ayudan incluso para identificar el cable que llega allí, de dónde llega. Entonces, es que la 15 o según corresponda. Entonces, va a ser mejor para, por lo pronto, la identificación de daños, alguna reparación. Entonces, por ese lado, es realmente importante. ahí está. Los tableros, lo mismo, muy organizados, ¿sí? Pues, nosotros, sí, seguramente, no vamos a llegar al punto de tableros y demás, pero, pero el asunto es el hecho de quien lo que se haga, si se tenga pues el orden del caso. ¿Listo? Aquí ya hay un glosario que ustedes pueden, digamos, revisar. Digamos que esta presentación llegó allí al, a su cometido por medio de esto. Aquí la clave era pues mirar lo de los contactores, revisar la parte de, de los elementos pues de protección, ¿cierto? Según sea el caso, por todo lo que, para nosotros eso va a representar. Bueno, ¿qué más podemos tener por aquí? Permítanme que aquí tenemos nosotros otra presentación, ¿sí? Y esta presentación es importante, es un complemento a lo que ya se habló de los contactores y demás, pero es más que todo irrelevante por los planos que encontramos allí en la misma, que nos van a hacer de utilidad para la siguiente sesión. Ya les voy a explicar. Aquí está. Conocida como mandos eléctricos. ¿Sí? Aquí de pronto hay unas cosas que nos indican cuando ya se hablan de los relés, esos relés con tensión de mando pues, los que ustedes muchas veces utilizan o los que son un poco más grandes. entonces hay unos de conmutación con DC donde los voltanes son 11, 12, 24, 48, 110 DC. Y cuando ya se mira en AC entonces se indica que va de 12 a 220 voltios. Y como potencia de mando entonces se tiene de 0.25 a 5 watts. Es lo normal, ¿no? Es lo típico. Ya cuando hablamos de los contactores pues también uno puede encontrar contactores donde la budina conmut en DC eso puede pasar. Entonces se tiene a 24, 48, 110, 220 voltios. Y en AC habíamos visto en la presentación anterior que yo era nos daba unos valores. Aquí nos dice de 24 a 380 voltios AC sabiendo que 220 voltios es como lo más usual. Lo más común. ¿Listo? Entonces, eso está bien. Eso no tiene pues para nosotros ningún problema. Lo que nos muestra nosotros es como la parte interna que complementa a ese listado que habíamos visto nosotros en la presentación anterior que decía armadura y todas estas cosas. Entonces, esa parte está bien allí. Aquí lo tenemos para el relé y aquí lo tenemos para el contactor. Sí. Ahí está. Y entonces esto es lo que nos va mostrando a nosotros es lo que en la interna puede ocurrir cuando ya la bobina se energiza. Entonces, como ahí hay una una inducción electromagnética, ¿cierto? Corriente alrededor de un alambre se produce ese fenómeno y entonces eso hace que un resorte se muera prácticamente. Entonces, es así como dentro de todo ese flujo que se da yo le suponía que de pronto era pues es como importante mirar todos los aspectos que intervienen ahí en el proceso pero pues de todas formas aquí lo que nos muestra es que esos contactos principales que son los que llegan pues la el voltaje para el motor que eso se conecta pues a la línea del motor pues van a conmuntar inmediatamente esto trae aquí el resortico interno cuando ya la bobina pues en el entonces esto ese resortico es lo que jalona allí para que esos contactos pues cambien su estado el que es abierto se cierra y el que se cierra se abre según sea el caso o sea tengo entendido que incluso hay una gráfica similar que ya está animada yo no tengo esa pero digamos que se puede considerar allí entonces aquí ya se van dando los fenómenos pues que se hizo esa simbología es importante complementa la que se había visto en la presentación anterior ya mucho de eso pues yo creo que usted lo tiene muy presente y ahí vamos a empezar a ver algunos planos esos son muy sencillos pero es más que todo indica las funciones lógicas AN OR cierto según corresponda de hecho esas funciones lógicas se van a dar cuenta ustedes que cuando ya uno va a la parte de la de la programación del del PLC entonces hay unos aspectos ahí que son pues claves importantes dentro de las consideraciones que se dan que de todas maneras lo que hay que tener presente es que pues con eso en principio es que uno ya puede lograr muchas cosas en cuanto a la a lo que tiene que ver pues con las con la puesta en marcha para el control pues de las cosas que uno va a hacer en su momento pues ya lo vamos a estudiar y se van a dar cuenta de las de base que tiene esta es la conexión AN esta es la conexión O cierto ahí está es lo importante acá como para tener en cuenta pues que en un momento dado que por ejemplo esto este pulsador se cierra entonces la energía viene por aquí y esto se activa o si esta se abrió entonces viene por aquí la energía en caso de que cierre lo mismo o sea que puede ser o esta o puede ser esta porque cualquiera de la conexión O pues un 00 me representan que la 2 están abiertas entonces finalmente H1 no va a encender pero por ejemplo si S1 está abierto y S2 está cerrado entonces aquí tengo esto si es lo contrario si aquí este se cierra S1 y S2 se abre pues lo mismo aquí un 1 y si los dos están cerrados pues también sigue abriendo un 1 aquí eso es lo que es la conexión O aquí incluso que no les dije la del anterior miren ustedes no sé si ustedes conocen esta simbología pero pues esto tiene mucho que ver con lo que se hace en la lógica digital tiene ese principio entonces hay algunos textos de electrónica digital que le muestran a uno vea esto aquí así entonces viene siendo la ANT ANT y como vieron ustedes ahora la OR en la que sigue entonces no te hacen las compuertas porque ustedes saben que las compuertas en la ANT pues viene viene de esta manera ¿cierto? y la OR pues viene de esta otra forma ¿cierto? entonces no nos muestran las compuertas así sino que nos lo muestran de esta manera es muy normal incluso hay un PLC que es el famoso logo y ese se 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 programa de manera gráfica o sea nunca va a ser con contactos nunca va a ser así y esto hablaremos pues más adelante sino que al programarlo entonces ya uno utiliza este tipo de símbolos entonces cuando yo le llevo un cuadrito para para este yo ya sé que es una por el símbolo o sea por eso que ya les he indicado que está aquí entonces esa es una esa es algo muy importante y acá en la ANT pues si yo tengo pues digamos abierto 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 cerrado cerrado abierto cerrado cerrado la única manera para que la lámpara se active es cuando los dos están cerrados de resto de resto la lámpara va a estar apagada apagada y apagada eso es clave para la programación del controlador lógico programado bueno aquí ya vamos viendo pues como una especie de combinación de lo que se ha dicho lo interesante que vamos a estudiar aquí es que aquí ya me muestra a mí la bobina de un contactor en este caso K1 observen ustedes que este contactor ya no se está identificando como KN1 sino que se identifica como K1 y lo interesante que es bueno tener en cuenta es que cuando ya uno va a incluir en el circuito los contactos auxiliares entonces uno tiene siempre que indicar los contactos auxiliares de que contactor son porque es cierto que aquí apenas tengo un contactor pero si yo tengo dos o tres contactores entonces todo contacto que yo voy a utilizar del mismo debe indicar pues a quién es a quién le corresponde entonces esto es aquí un pulsador normalmente abierto es un pulsador normalmente cerrado cuando ese 1 se presiona entonces inmediatamente esta buena se energiza entonces este año cierra y este año cierra entonces al cerrar permite que ya la corriente venga por aquí para que pueda darnos la posibilidad pues de lo que tiene que ver con habilitar pues lo que se desea habilitar que en este caso de la habilitación es por un lado para que quede aquí con una retención porque el pulsador no siempre va a estar presionado o no pulsador es por un instante entonces al soltar el pulsador la idea es que la energía se siga dando para habilitar aquí esta lámpara ¿hasta cuándo? hasta el momento en que nosotros presionemos S2 para que ya la bobina del contactor quede totalmente desenergizada entonces esos son los aspectos que para nosotros vienen siendo pues claves que vienen siendo pues como relevantes ¿no? dentro de las situaciones pues que es bueno tener allí en consideración tener en cuenta con todo lo que ya ustedes pues van van en este caso pues como conociendo sabiendo y demás eso es un aspecto pues claro ahí está ¿listo? muy bien bueno ¿qué más encontramos? encontramos uno similar pero ustedes pueden ver dónde está la diferencia ¿no? miren que ya ese pulsador de parada ya no está ya no está para nosotros en esta parte de aquí que les voy a señalar a ver ya no está aquí donde estaba ahora sino que aquí en la en la línea de la de la retención para que la bobina del contactor pueda seguir trabajando se ubicó justo aquí este pulsador se cerró entonces en un momento toda la corriente viene por aquí pero cuando el pulsador se abre entonces en el momento en que la bobina recibe su su voltaje hay conmutación entonces este año cierra y este año cierra entonces obviamente aquí la lámpara esta lámpara pues va a quedar encendida para nosotros dentro de la aplicación entonces cuando el pulsador ese uno se abre toda la corriente va a estar por aquí toda entonces es válido que yo aquí ubique este pulsador para que una vez presionarlo pues ya esa corriente ya no pueda tener su circulación allí su paso normal y lo demás se detenga entonces eso es lo que se va a tener allí entonces aquí ya está lo de los automatismos temporizados los temporizadores que ya en su momento lo hablaremos con mayor claridad cuando lleguemos al tema aquí lo que nos va mostrando básicamente es el hecho de que pues por ejemplo no ha empezado a temporizar ya llegó un momento en que aquí este interruptor se cerró entonces él empieza a hacer el conteo obviamente la buina se energiza y mientras él va a hacer el conteo del tiempo entonces varias cosas van sucediendo entonces lo que va sucediendo aquí es que esta lámpara pues bueno esta ya estaba encendida desde el primer momento que no lo había hecho ya que aquí la vemos pues el asunto es que lo más normal es que cuando este tiempo aquí se cumpla entonces aquí haya un cambio entonces mire que aquí una vez cumplido el tiempo pasa aquí y entonces ya esta lámpara es la que se enciende y por qué es así porque este temporizador tiene estos contratos auxiliares acá que están relacionados aquí se KT1 aquí también dice KT1 entonces a raíz de eso es que pasa o sea que él espera que se cumpla el tiempo para poder hacer la y la conmutación y entonces nos damos cuenta que se cumplió el tiempo cuando HL2 ha encendido ¿sí? cuando HL2 ha encendido es que ya nos damos cuenta pues de de que ha pasado esa conmutación esos son digamos pues como los detalles que son importantes que son relevantes dentro de los aspectos pues que vale la pena tener ahí en consideración bueno ¿qué más se puede decir que es importante aquí? aquí ya viene esto es lo que nos interesa porque esto es de lo que confiando pues que en la próxima semana realmente podamos empezar a hacer nuestras prácticas esto es lo que nosotros la próxima semana vamos a tener presente entonces miren hay un laboratorio que yo incluso ya lo subí allí que incluso le diré es que ustedes ustedes ya ustedes ya manejan el cadécimo pregunto escucho la respuesta sí profe sí profe perfecto muy bien eso está perfecto entonces allí en lo que nosotros vamos a hacer pues ese cadécimo nos va a ayudar bastante ese cadécimo va a ser realmente es decir es muy completo la verdad porque imagínense que podemos hacer estas implementaciones que ya ustedes conocen se pueden hacer las simulaciones para el PLC y hay mucha cosa incluso hasta cuando hablemos nosotros del GRATC se puede hacer con el cadécimo el cadécimo es un buen aporte la verdad eso por ahí la otra vez descargué quien fue el que hizo ese aporte eso hace años recientes no lleva mucho tiempo pero y con el paso del tiempo pues ha hecho algunas actualizaciones y es muy bueno muy bueno y y pues digamos el propósito era que estuviera a servicio de todos nosotros ¿sí? entonces por ese lado muy chato entonces en esa bueno le digo esta esta implementación que está aquí es una de tantas para hacer esta sería la última que este es el arranque encascada pues de tres motores pero esta es digamos como la la número tres con la que se termina la número uno viene siendo esta que esta es el arranque de un motor tripas entonces esta va a ir para nosotros la número uno o se ven que aquí están pues las debidas protecciones si si ahí son estas aquí y aquí ya está pues el la parte de del pulsador para que esto arranque este es el de parada es normalmente cerrado este es muy sencillo el asunto es que cuando ya aquí cerremos este señor entonces la bobina se energiza y al energizar la bobina entonces esto aquí se enciende y entonces cuando enciende este de pronto hubo un problema allí con el termomagnético con este señor entonces cuando él entra en operación inmediatamente los auxiliares lo que habíamos dicho ahora este se abre pues para parar todo el sistema este se cierra y al cerrar entonces él dice ojo hay un problema eso tiene que ser de uno de los colores pues que no va a caber que en el señor hay un problema en el diagrama de fuerza o esquema de fuerza como dice aquí pero este señor pues en la mayoría de casos para los motores lo vamos a tener de esa manera entonces esta es la primera implementación con la que queremos nosotros iniciar la próxima la próxima semana para lograrlo a ustedes las recomendaciones pues que ustedes traen bueno aquí están los pulsadores y demás pero una recomendación que yo siempre hago es traer por favor cable no no pues es bueno tener cable cierto tengo que preguntar a Alejandro si nos han comprado más cable pero pues no sé pero de todas maneras es bueno y entonces cuál será la segunda la segunda viene siendo esta que es el inversor de giro el inversor de giro para nosotros va a ser muy importante dentro de estas implementaciones entonces pues el esquema de fuerza de grama de fuerza está aquí que aquí ya ustedes saben que para un inversor de giro necesitamos nosotros los contactores eso está allí entonces hay un momento donde cuando este señor se habilita entonces él está digamos en un sentido digamos así y entonces el asunto es que esto es muy manual es decir para yo poder cambiar de sentido lo que tenemos que hacer en primera instancia es abrir aquí este pulsador se corta el suministro al abrir este pulsador entonces el motor se detiene entonces una vez yo ya habilito este otro entonces ya lo que va a ocurrir es que él va a girar en sentido de fuerza esa es toda la situación entonces esa es la segunda implementación y la tercera la que yo había dicho previamente que es esta tercera implementación ¿por qué? porque digamos como el propósito es poder conectar o habilitar estos motores encascantes el asunto es que por ejemplo si yo quiero empezar presionando SD4 SD4 es para que habilite el motor 3 pero cuando yo presione SD4 se van a dar cuenta que no no arranca para que esto pueda funcionar ¿qué tiene que ocurrir? primero hay que habilitar SD2 entonces con SD2 esto cierra y entonces este contactor se habilita y por ende se habilita este motor ¿no? eso es lo que va a pasar cuando este contactor KM1 se habilita entonces el contacto auxiliar que está aquí también se habilita entonces al cerrarse el contacto auxiliar pues ya nos da la posibilidad de que una vez presionemos SD3 por aquí pasa la energía habilita este señor entonces inmediatamente este también corta entonces por eso es que cuando ya uno tiene la posibilidad de de hacer esto si yo empiezo por aquí si yo empiezo por aquí o primero por aquí sin haber tenido este entonces no se nos va a habilitar ¿cierto? esa es una decisión muy interesante entonces la la idea es que nosotros tengamos la posibilidad pues de hacer estos estos tres vamos a ver si dentro del espacio de la próxima sesión se termina sería muy importante pues lograr eso pero entonces el detalle es permítanme yo antes de despedirme de ustedes porque yo hoy tengo ya como ustedes ya se habrán podido dar cuenta los estudiantes de primer semestre todas sus clases son presenciales ¿no? entonces tengo ahora el de un presencial después de más de desde marzo del 2020 pues lo único presencial había sido los laboratorios pero los laboratorios tienen un contexto pues distinto al de la clase por ese lado entonces voy a mostrarles acá cómo está conseguida la guía del laboratorio esa yo ya la subí ¿sí? entonces incluso aquí hay una que es con un con un temporizador que esa no la mostré ahorita pero permítanme que tú voy a mostrarles rápidamente es esta ustedes miren dice realice las implementaciones en cada décimo de los siguientes circuitos con su respectivo circuito de mando y circuito de fuerza o sea es pasar eso a cada décimo y tener los archivitos allí ustedes ya me los envían cada uno lo hace entonces esta es de la primera como ya les dije esta es de la segunda ¿sí? el que acabamos pues de hablar el impresor de giro la implementación número 3 y aquí hay una que se hace con un inversor del sentido de giro motor trifásico pero con temporizadores para automatizar un poco usted dice para la calificación entregue cada uno de los archivos de los montajes solicitados deben estar en completo funcionamiento para la respectiva validación marque los archivos para la identificación del responsable de la entrega envíen los archivos al link generado por el profesor yo genero un link allí en el mudo ¿sí? para la entrega voy a darles una creo que bueno estaba yo pensando que de todas maneras los 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 enlaces los voy a dejar hasta que cerremos el consolidado pero pues obviamente que la la intención es que lo puedan subir lo más antes de que sea el consolidado ¿cierto? pero voy a dejar los enlaces así entonces este sería para nosotros pues la el el primer taller con ese simulador entonces ¿qué va a ocurrir? que yo pues díselo en cada décimo ustedes pues ya por lo menos en ocho días que ya nos corresponda hacer la implementación pues ya ustedes van van a estar pues por ese lado claros como es que lo van a hacer entonces así es como vamos a marchar muchas cosas van a ser hechas en cada décimo las vamos a hacer la implementación ya real aquí entonces en ocho días es solamente eso para ocho dentro de ocho días por lo menos esta implementación no va porque en esta implementación me gusta es que la hagamos ya es con el PLC o sea cuando ya estemos manejando el PLC ya tendremos nosotros la oportunidad de de hacer el con el el temporizador pues que él trae ¿no? entonces eso por lo pronto van a implementar la uno la dos y la tres básicamente que pena una pregunta pues yo aquí pensando no sé qué pensé mis compañeros nosotros el semestre pasado tuvimos la oportunidad con el profe Cuenca de hacer la implementación número uno que mostré en el laboratorio hicimos el arranque y paro de un motor y lo montamos y todo bien bacano allá entonces no sé qué posibilidad habría de que pues no sé qué piensen los demás de arrancar digamos desde la implementación dos y tal vez incluir algo con un temporizador que haya ya y antes de arrancar con el PLC pues a mí me gustaría mucho hacer una implementación así no sé qué piensen los compañeros o qué piensas ustedes lo que te entiendo es que de la primera ya están totalmente seguros ¿cierto? sí profe o sea ya la montamos creo que todos que estamos aquí y también hicimos el KDC lo que no alcanzamos fue con las otras porque nada llegaban las con que te quedan ¿cierto? sí ya después de eso ya no pudimos solamente hicimos los circuitos en KDC con los inversores y todo pero eso sí nos pudimos montar entonces pero le queda uno como esa como esa este ojalá hemos montado algo con el temporizador o cosas así yo no tengo problema pues pueden empezar por la 2 siguen con la 3 y con el temporizador que tenemos acá pues mirar si nos sirve para la 4 no tengo presente las características del temporizador que está acá pero lo se puede hacer no tengo ningún problema con eso la verdad normalmente yo lo que hago siempre es que empezamos con la 1 que yo sé que se la han hecho y todo porque pues como para ya de pronto es decir es como hacer el empalme lo que vieron allá y traerlo acá y de esta manera que porque ya después de esto ¿qué sigue? ya después de esto sigue que nosotros hagamos un proceso de automatización sin el PLC pero utilizando los contactores con un ejercicio que pues que me gusta siempre traer a colación que me ha parecido muy pertinente pero no válido lo podemos hacer lo que yo es que necesito es que pues seguramente ya varios de estos archivitos ya ustedes los tengan pero no importa o sea es solamente que ustedes los desempaquen revisen si corresponden tal cual a lo que está aquí en los planos si no pues ya los adaptan y ya me los envían yo les genero a ustedes mañana hoy no porque hoy termino tarde hoy termino a las 9 pero ya mañana entonces si genera genero el link de entrega para que los puedan subir eso es listo entonces vean chicos y chica como ya les decía pues ya voy para la clase presencial el debut después de más de 15 meses ahora doy en la cuenta entonces me despido ya faltando 5 minutos porque pues mientras tengo que volver a desconectar aquí y llegarme esto para allá pues para la clase entonces es para no llegar tarde con los muchachos de primero porque yo todavía no me distingue así que entonces así quedamos si de pronto se da alguna situación es decir que de pronto lleguen a decir no que todavía no va a ser la segunda semana pues las prácticas que yo espero pues que no vaya a pasar entonces yo yo dejaré saber ahí les dejo el mensaje en Teams y les envío pues la indicación para que de pronto no vayan ustedes a perder como dice uno coloquialmente el impulso ¿no? pero yo aspiro 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 que realmente si nos podemos ver en 8 días porque yo estoy confiado de que esta vez ojalá no vamos a tener problemas de virus en el sentido pues de que todo que queda obviamente que hay una variante que es peligrosa una sola persona puede llegar a contagiar 8 o hasta 9 personas esas son palabras mayores y está previsto que para octubre finalizando octubre principios de noviembre de pronto hay una cuarta ola yo espero que no porque ya incluso voy a empezar la vacunación para personas de 20 en adelante o sea que ya ustedes ahí creo que más de uno ya entra entonces ya tienen que ser juiciosos por eso entonces bueno yo les agradezco mucho la atención entonces nos vemos en 8 días y cualquier cosa como les digo pues ahí necesitamos yo les estaré indicando a ver que pueda pasar les agradezco mucho se me cuidan que estén muy bien chao chao hasta luego hasta luego chao profe bueno adiós cuídate mucho adiós